Recorrer tres lugares que a opinión personal podría decir que son lugares que están decorados con luces a otro nivel. Y al caminar prácticamente los puestos que se van a encontrar es de comida, de repente hay algo de artesanías, venden hamburguesas, venden carnes, venden parrilleros. ¡Feliz Navidad a toda la comunidad chilicana! Nada más con lo que nos estamos encontrando. Dijeron que posiblemente este sea uno de los parques más iluminados de la provincia de Chiriquí. El mes más esperado y más importante para todas las familias panameñas, ya que todas las familias se reúnen y comparten momentos muy, muy bonitos. Pero no solamente eso, y no solamente eso, sino que el movimiento comercial en las ciudades cabeceras alrededor de todo Panamá es bastante, bastante grande. Hay mucha gente por las calles, la gente sale a hacer sus compras navideñas. Así que bueno amigos, sin tanta introducción, vamos a empezar con este recorrido, con este video navideño desde el interior de Panamá, específicamente en la provincia de Chiriquí. Y bueno amigos, miren donde nos encontramos, vamos a iniciar el video aquí en la ciudad de David, específicamente en el parque Miguel de Cervantes Saavedra. Es un parque pues que ya se los he mostrado anteriormente en otros videos que hemos hecho sobre la ciudad de David. Pero en esta ocasión, aquí ocurre algo bastante especial. Es que con tan solo llegar, miren con qué lo reciben aquí, tenemos un increíble árbol acá que está totalmente decorado. Tal y como lo pueden ver, miren, a estas horas de la tarde hay mucha, mucha, mucha gente aquí en el parque. Y lo más bonito es que la gente sale en familia, salen con los niños, vienen, se sientan en el parque porque es un mes para compartir. Y bueno, para que vean que alrededor del parque hay gente, la gente hoy está trabajando hasta tarde. Mucha gente sale a hacer sus compras, ahorita hay gente que va saliendo del trabajo. Incluso de este lado, miren, todavía podemos ver que los señores están viendo los raspados. Y miren nada más cuántas familias están aquí en la tarde compartiendo, por allá tenemos niños jugando. Y miren, esto es lo que les quería mostrar. Prácticamente el parque está totalmente decorado, alusivo a lo que es la Navidad. Y definitivamente qué bonito es poder recorrer las calles aquí en el centro de la ciudad. Venir a sentarte, disfrutar la tarde, pasarla bien. Y bien, algo que sí quiero resaltar es que, bueno, a opinión personal, no me siento inseguro siendo de esta época del año. De hecho, por los alrededores siempre hay policías. Así que por esa parte ustedes no tienen que preocuparse si algún momento del año quieren venir y visitar aquí el parque en la ciudad de David. Pero bueno amigos, les voy a dejar algunas imágenes para que ustedes vean de todas las decoraciones que tienen aquí en el parque, alusivo a lo que es Navidad. Tomas épicas en 3, 2, 1. Uno bastante característico específicamente de aquí del parque Miguel de Cervantes Saavedra es que cuando llegue el mes de diciembre podemos encontrar puestos de comida en todo lo que es la acera del parque, en los alrededores. Y miren, por lo menos aquí tienen los puestos, aquí tienen algunas mesas. Al caminar prácticamente los puestos que se van a encontrar es de comida, de repente hay algo de artesanías, venden hamburguesas, venden carnes, venden parrilleros. Miren, en este momento nos encontramos en la esquina frente a Piccadilly y les voy a dar una vuelta a 360 grados para que vean cómo está el movimiento aquí en el parque. Pero bueno, ahorita mientras hacía el recorrido se me ocurrió, ¿qué les parece si vemos la otra cara de la moneda? Vamos a ver cómo está el movimiento económico para los pequeños comerciantes que se encuentran aquí alrededor. Buenas tardes, mi nombre es Manuel Ábrego y bueno, estoy aquí pues en el parque Cervantes vendiendo lo que son durón y helado. Y bueno, he visto que el movimiento comercial ha estado bastante, bastante pues, se ha estado moviendo bastante pues lo que son las personas, entre los locales y lo que son los comercios. Aquí, aledaños al parque, se han visto bastante movimientos. Yo la veo que está más o menos, ¿entiendes? No está muy bien, pero está más o menos. ¿Por qué razón dice? Bueno, porque se está moviendo un movimiento de platica hasta el momento, ¿verdad? Bueno y todas esas cosas, hasta el momento estamos bien, hasta el momento. Pero de aquí para adelante, es otro, otro cambio, ¿entiendes? Sí, ya en enero viene el cambio. ¿Viene el cambio? Ahorita mismo se ve el movimiento, ¿verdad? Bueno, viene enero, par de contadas. Listo, amigo, muchas gracias, ya no me quito más tiempo. Bueno, sinceramente, las cosas mejor son como los años anteriores, esto está duro y feo. Esto ya es como antes, todo ha cambiado. Y les cuento que algo bastante característico también durante estos meses, es que mientras ustedes recorran las calles aquí en David, a un costado podrán encontrar personas que están envolviendo regalos. Y que prácticamente al ustedes salir de los comercios, se van a encontrar con la gente que envuelve los regalos. Y así ya ustedes pueden llevar todo listo para acá. Y bueno, eso fue un pequeño vistazo de todo lo que se puede encontrar aquí en el Parque Miguel de Cervantes. De hecho, ahorita que ya nos vamos, tal y como lo están viendo en imágenes, pues encendieron todas las luces del parque. Definitivamente es un show de luces increíble. Pero bueno, después de haber visto aquí el Parque Miguel de Cervantes Salera, nos dirigimos hacia la ciudad de Boquerón. Amigos y amigas, miren nada más a dónde nos hemos trasladado. Llegamos a la ciudad de Boquerón y miren cómo nos reciben por acá. Les cuento que este parador fotográfico prácticamente está a la orilla de la Interamericana, en toda la entrada de Boquerón. Me dijeron que posiblemente este sea uno de los parques más iluminados de la provincia de Chiriquí. Estuve viendo en las fotos y hay bastantes luces. No sé qué tan cierto sea, así que vamos a descubrirlo, amigos. Bienvenidos y bienvenidas a la ciudad de Boquerón. Vamos a ver cómo se celebra la Navidad por este lugar. Y finalmente hemos llegado aquí al Parque Central de Boquerón. Y esto es una locura. El parque está totalmente iluminado. Hay decoraciones por todos lados. Hay luces por todos lados. Son aproximadamente las 7.55 de la noche y podemos ver que hay una gran cantidad de personas a esta hora. Y obviamente todas las personas salen en familia para compartir aquí en el Parque Central de Boquerón. ¿Qué tal les parece si antes de dar el recorrido les dejo unas imágenes del parque para que vean cómo está de iluminado? Así que, toma épica, ya saben. 3, 2, 1. Y como lo vieron en imágenes, definitivamente este parque es una locura. Es todo un espectáculo de luces. Hay mucha gente a esta hora de la noche. De hecho, todos vienen en familia. Y bueno, les voy a describir un poco de todo lo que hay por allá adentro porque tienen música en este momento. Y ya ustedes saben, muchachos, problemas después de copyright. Les cuento que tienen unos pasillos con luces bastante cool. También algo que me gusta bastante y algo que quiero resaltar es que aquí en el parque prácticamente en todas las entradas tienen una estrella gigante. Y miren, de esto es lo que les estoy hablando. Prácticamente tienen luces en todo el parque, si ustedes pueden ver. Y en todo el parque se van a encontrar como pues por pasillos como este que prácticamente están todos iluminados. Son arcos. Tienen diferentes arcos con luces y este está a otro nivel. Qué bonito, qué bonito que pues las personas salgan a disfrutar en familia, a compartir. Porque bueno, ya saben que este es un mes para compartir en familia. Pero algo que no deben olvidar es que estamos celebrando realmente en la Navidad. Feliz Navidad a toda la comunidad chiliscana. ¿Por qué Feliz Navidad? Porque hace dos mil años Dios envió a su hijo, nacido de una virgen en Belén, para llevarnos a Dios. Porque para entender lo que ocurrió en el Golgota, en la Cruz del Calvario, hay que entender que el que murió en la Cruz fue el que nació de una mujer virgen en el pesebre en Belén. En estas ocasiones acostumbramos a celebrar en compañía de nuestros seres queridos cuando las personas son importantes. Y que iluminamos nuestras casas, si se puede. Pero que no falte la luz de Cristo en nuestros corazones alumbrarnos. Que es el principal motivo de la celebración. Y bueno, por si fuera poco, aquí tienen como una pequeña feria, un pequeño lugar, un poco de comida, por así decirlo. Por esta sección de acá, por este lado, tenemos venta de peluches, de juguetitos, bueno, todo lo que se pueden encontrar así como en una feria. Así que bueno, de hecho, vamos a probar suerte. Vamos a ver qué tal le va a mi hermano. Vamos a ver. Que no peguen el tubo ahí abajo, si me se creen, gana ya. No peguen por aquí. Amigos y amigas, finalmente hemos llegado aquí a Bugada. Miren nada más con lo que nos estamos encontrando. Ahorita ya es bastante tarde, no hay mucha gente, pero bueno, esto es lo que hay. Aquí les voy a ver algunas tomas de este increíble lugar. Y bueno, algo que quiero resaltar bastante es que me agrada bastante que hayan diferentes juegos para los niños, para los más pequeños de la casa. Y bueno, definitivamente los más pequeños se pueden venir a divertir por acá. Y bueno, amigos y amigas, ese fue el recorrido por tres parques de la provincia de Chiriquí. Cuéntenme qué fue lo que más les gustó, qué parque les gustó más a ustedes. Ya ustedes conocían que en estos lugares hacían unas decoraciones increíbles con luces para el mes de diciembre. Quiero agradecerles por acompañarme hasta el final del video. Si tú de alguna fue un recorrido increíble porque incluso conocí un nuevo lugar que no había visitado estando aquí mismo en Chiriquí y fue Boquerón. Pero bueno, amigos, no me queda nada más que desearles feliz Navidad y próspero año nuevo. Será hasta una nueva aventura. Hasta un próximo video. Nos vemos, amigos. Muchísimas gracias. No olviden suscribirse. Chao, chao.